Un replique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Pegaba los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita, cosa buena Que a mí me pone mal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Tiene marcha! ¡Tiene marcha! Mueve tus caderas Muchacha morena Báilando ese ritmo Con sabor a pena Y una pesadita Más cabellonera Para que te olvides De todas tus penas Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Hoy no habrá mal Que por bien no venga Unamos los corazones Que hoy todos somos Multicolores Pégate un poco más Pégate un poco más Pegaba los tambores ¡Como! ¡Ja! Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esa cadera Mamita, cosa buena Que a mí me pone mal Guay, ¿no? Mejor, ¿no? ¿Hay alguien aquí? ¡Oh! ¡Ja! No, no, no Creo que me confundí Perdón, señor Me confundí No, no me dejen acá No me dejen No me dejen con él ¡No me dejen con él! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué haces, tío? ¡Qué alegría! ¡Hermano! ¡Aquí! ¡Primo! En el lío, en el lío ¿Aca está? ¿Dónde nos han metido? Eso digo yo Estoy muy feliz De que me hayan traído acá Nada, encima Comer jamoncito Tortilla Y todas las cosas Que a uno le gustan ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Me voy a quitar las zapatillas Que así voy a cantar más cómoda A mí me gusta eso De que vos andes descalza A mí también Y además del dolor Del pie plano ¿No es como pisar firme La tierra Tener como más contacto ¿No? Cuando Gran parte De quitarme los zapatos Es porque me siento segura Pisando Y tocando Verdaderamente el pelo Me siento segura Y entonces Muy bien Yo lo siento Como un castigo También Porque mi hija Vive descalza Y yo me la paso Todo el tiempo Diciéndole Ponete los zapatos Ponete los zapatos Y me mira como diciendo Y yo en mi barrio Y ahora me vengo a cruzar Con la cebolla Que le gusta andar Descalza Es que yo estoy acostumbrada En el barrio Por el suelo Las piscitas Y entonces Pero así te has cortado También, ¿no? Sí, me he cortado Pero me lo he quitado Y otra vez he vuelto a andar Son las marcas de la vida Hombre, claro Yo sí Ya acostumbré una cosa No voy a tapar esa cosa Es verdad Caí Por la madrugada Como me huelas a mí Caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Con la sonrisa Una réplica de una guitarra De una guitarra de mi padre De las poquitas cosas Que tengo de mi padre Y es una réplica Una réplica Pero y como nunca Nunca lo había visto así Con el mod Con la forma de la guitarra Con esta forma redonda Con esta forma redonda Es súper bonito Súper bonito Y ya suena ¿Qué te lo ha hecho ahí? ¿Te lo ha hecho? ¡Wow! La experiencia al principio Muy nervioso Hay mucha incertidumbre Y entonces No se sabe Con quién vas a cantar No se sabe Qué canción vas a cantar No se sabe Absolutamente nada Y es como un poco Está todo en el aire Mi sensación ahora mismo Es como si estuviera Cantando un poco En la habitación de mi casa Es un poquito más grande Que la habitación de mi casa Pero muy bien Muy cómodo Nos quedó una noche De franela De pijama feo Y calcetín por fuera De sofá Con ducha fría Y traicionera Con masaje a crema Una copita y velas Y sobraron Los cuatro disparos Que con tanto descaro Nos dio el corazón Y sobraron Los veinte puñales Y es que a veces La vida no atiende A razón Y entre sobras Y sobras Me faltas Y me faltan Las obras Que tenía Yo la quiero Hay que hacer Y sobraron Las quinientos veces Que dijimos Que no Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo soy la única que ha puesto el corazón Porque algo en ti A mí me ha llevado al alma Muchas gracias Así que te toca cantar conmigo Pues vamos Pues vamos Fallamos Yo creo que lo que yo puedo aportar Pues viene un poco De la inocencia también De esa niña interior Que hace un Tiene una oportunidad Como esta por primera vez Y sobre todo El corazón Que tengo muchas ganas De mostrar Lo que también tengo yo dentro Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Piensa en mí Cuando tú quieras Quitarme la vida La quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Con estado Para mí Han conectado Han conectado Tío Qué alegría Desde pequeñita He estado muy relacionada Con el mundo de la música En mi casa Siempre se ha escuchado Mucha música Te dirás Que no te quedan argumentos Cruzando el cielo Aún te pienso No supimos Controlar La velocidad Días Que todo se lo lleva el viento Que ya ha pasado Mucho tiempo No supimos Controlar La velocidad Días La cebolla ¿Por qué viene? De una muchacha De mi barrio Vecina mía Cuando chica Como podéis apreciar Tengo la cara Redentita Pues yo lloraba mucho Muchísimo Y me ponía muy colorada Y ahora mi madre Pa' colmo Me ponía un moñito aquí La muchacha me veía Parece una cebolla Parece una cebolla A mí no me gustaba Yo lloraba Y ahora mira Qué fuerte Tu tema más conocido Es Habibi ¿No? Sí, sí Cuéntanos De hecho Rosalía Lo recomendó En su lista Y todo ¿No sé? ¿No? ¿Verdad? Por la luz Ya Yo me puse muy contenta Yo sinceramente A día de hoy Puedo decir Que yo no me creo nada Habibi Habibi No sé qué es lo que tú tienes Habibi Que mi corazón Por ti Se muere No puedo sustituirte Porque ha marcado mi alma Con un sello permanente El que vea tu atracción Habibi Habibi Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti. ¿Y tú? ¿Cómo? Bueno, yo empecé como a hacer el tonto un poco, con la guitarra y a escribir cosas, y me gustó, y seguí, no sé, es un resumen bastante cutre, la verdad. Porque empezó a ser tonto, me gustó, me gustó y me quedé. Y nada, he ido haciendo cositas de distintos estilos. ¿Pero tienes alguno que te guste más en particular? No. Mi nombre real es Pablo, pero mi madre me llamaba de pequeño Polalón, por la coña, y yo empecé a hacer fotos, y Pamplona es un sitio muy pequeño y me da vergüenza, porque eran malísimas, y todo el mundo iba a saber que eran mías. Entonces, me puse Polalón y ahora se ha quedado, así que ahora soy Polalón. Me gastamos, chicos, grabamos una cita. Polalón y ahora se ha quedado, así que ahora soy Polalón. Me gusta el feeling que tiene el tío, tiene gusto. Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Os ha molado? He querido tirar un agudo que no sé si ha encajado, ¿eh? ¿Sí? Dejas la mitad ahí y nos vamos. Vale, venga. ¿Cuando me digáis? Fuera chicle. Vale. Fuera chicle ahora. Manía, perdón. Fuera chicle. Vale. Este amor apasionado Me ha dejado todo el gorotado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez ¡Vamos! Llevar hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero oler, oler, volver Tiene estilo, ¿eh, tío? Me encanta. Es que le va como anillo al dedo Te eligieron los dos Nia, ¿y tú? ¿O empezaste la música? Pues Empecé con nueve años Porque me gustaba muchísimo cantar Yo empecé con ocho O sea, que no me llegó Qué chiquitita Me gustaba muchísimo cantar Y como mi abuela me veía Y mi familia me veía Me regalaron un karaoke Y por esa época Estaba la primera operación triunfa Casualidad de la vida Que después Veinte años después Me presentó a Operación Triunfo Lo gané Y no he parado De hacer música Que al final Es lo más que me gusta En el mundo Porque tú eres artista Lo más que me gusta Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo Y el futuro Relativamente Vas Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como lo viejo del Titanic Caballero La canción que viene ahora Me resulta muy difícil de cantar No sé por qué Pero hay una que siempre se te atasca Pues esta es la que se me atasca a mí Ya, aviso, hermano Aviso navegante Flaca No me claves Tus punyales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Flaca No me claves Tus punyales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaba Quedada Yo creo que se les ve muy cómodos a los dos Yo creo que se les ve muy cómodos a los dos Me da otra oportunidad Para ver a otro junior Diego Torres Y la cebolla Soy tímida Pero cada vez más voy perdiendo el miedo No sé por qué Tu llegada al mundo fue así Te costó salir No sé por qué Me sentí el hombre más feliz Que acabas aquí Tan bonita Tan bonita Tan morena Tan gitana Como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 Lo digo Completamente convencida La que mejor encaja es Marta Me quedo con ella Con Nia Gracias Que yo me quedo con Natalia Carlos Goñi y Paul Alon Antonio Carmona y Nia Buena Diego Torres Y la cebolla Ainhoa Arteta Y Marta Soto Hola Grandes estrellas Que esta noche van a competir Por conseguir la mejor posición De nuestra clasificación ¿Y qué tal te ha ido la semana? Pues ha ido bastante bien He tocado He tocado Está guay Ha sido entretenida ¿Tú qué has hecho? Lo mismo Qué horror de vida ¿Qué qué? Todo el día tocar ¿Y qué te parece algo mejor? No, me lo paso muy bien Si te digo Que soy un desastre Pensando por dentro No me sigas el juego Ni te quedes en silencio Así lo único que conseguimos Son amores fingidos Complejos escondidos Sentimientos vendidos Nunca pensé Que podría estar 40 años ¿Tú piensas estar 40 años en esto? No creo Yo pensaba lo mismo Sí, y ya has aguantado Obviamente Joder, te mola mucho Yo soy muy poco competitivo De piel para afuera Pero soy extraordinariamente competitivo Hasta matarme De piel para adentro Con lo cual Mientras lo que hagamos Sea como lo mejor Que lo hemos sabido hacer Y nos dejemos Y nos dejemos todo lo que se puede uno dejar Haciendo eso Yo me quedaré feliz Y contento Porque habrá merecido la pena Tenemos que mirar la salida De El Estribillo Esta primera es Quizás Quizás yendo detrás Del maldito dorado ¿No? Pues para adelante Y cada noche después De estar yo acostado Me sentía abrir la puerta De mi cuarto Te la sabes Cambio a verme crecer Por comer a diario Por comer a diario Y a mis padres Correr en busca del dorado Y a mis padres luchar Cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas ¿Dónde se ha quedado? Y a mi padre luchar Contra los elementos No fragar con su vida Contra el muro del tiempo No tuvo otra oportunidad Y llegaba a casa Con las manos cortadas De montar con las manos Armarios de chapa No tuvo otra oportunidad Otra oportunidad Amigo Veo a mis padres Correr en busca del dorado Veo a mis padres Luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas ¿Dónde se ha quedado? Está siendo detrás Del maldito dorado Intenté resolver solo todas mis dudas Y veinte años después Aún me quedan algunas La vida sigue Y yo también Y aunque dicen que el tiempo no pasa mal Cometí mis errores Más bien pronto que tarde No usé su ejemplo en aprender Y en su propio universo Y a mis padres caen Y a mis padres correr En busca del dorado Y a mis padres luchar cada uno Por su lado Lo mejor de sus vidas ¿Dónde se ha quedado? Y está siendo detrás Del maldito dorado Y a mis padres Cada día más a ti Las dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntas cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amado que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntas cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti De ti, hoy tengo ganas de ti Que está bastante bien Es un hit Es un éxito mío Y luego hemos escogido Amigos Sí, amigos Me encanta esa canción Es tan fraternal, es tan de corazón Bueno, le damos, ¿no? Sí, le damos un poquito ¿Con qué tal empezar? ¿Con amigos a lo mejor? Sí, a mí lo que más me gusta del programa Es que puede dar una versión súper bonita Y súper diferente a la versión original Y entonces estamos al servicio de las canciones Pero también al servicio de libremente Que vamos a hacer, ¿no? Con la producción y con todo Es una maravilla Aunque eres un hombre Aún tienes el alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duro un momento Y tú no cambiaste por fuerte Que fueran los vientos Que esto Antonio lo hace, tío Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas ¡Qué clase, qué elegancia, chaval! En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a que nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra Esta cría canta, Max Increíble esta canción O sea, cómo la están bordando Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada Y todo Y dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Que tú eres, tú eres, tú eres Mi gran amigo ¡Aníbal! ¡Atrabal! ¡Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres ¡Aníbal! ¿Cómo dices? Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo ¡Amébal! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¿con qué queréis comenzar? ¿Hacemos un poco de la fama? Dale, perfecto. Oye, que este tema, además, para los que no son seguidores de Rosalía, que sepan que es una armonía brutal, ¿eh? Que yo me he estado estudiando el tema y, oye, los tiempos, todo, la verdad es que tiene un... ¿Tiene? ¿Tiene? Tiene. Tiene, 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 y tenemos la posibilidad, como hablábamos acá con ella, de hacer una versión nuestra. A mí me gusta, creo que la versión va a ser original y además tiene rollito. Tiene rollito. Yo me sentí bien, me gustó la pianista que nos trajeron. Sí, a mí también. Muy agradable, buena energía para ir, para ayudarnos a cantar. Da muchas, muy buenas ideas también. Sí, sí, tiene buenas ideas, tiene buena energía. Y me parece que están muy buenas las dos versiones, que creo que son diferentes a las originales. Totalmente. Y que nosotros nos vamos a lucir, que es lo importante. Pues sí. Lo que pasó. Lo que pasó. Yo, a ti te lo cuento, no creas que no dolió, o que me lo invento, así es que se dio. Yo tenía a mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía amar. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Tantas veces que me lo decía, y yo como si nada, el mal amante de la fama, no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene, se me va. Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve, y siempre quiere más. Yo tenía a mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía amar. El mal amante de la fama, no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene, se me va. No sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Es demasiado traicionera y como ya viene, se me va. Para mí es un gran descubrimiento esta niña. No sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca me vayas a casar. No sé que será celosa, yo nunca le confiaré. No sé que será celosa, yo nunca le confiaré. No sé que será celosa, yo nunca le confiaré. ¡Gracias!